Hola, hola. Feliz yo, feliz tú, feliz hoy. Aquí estoy. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Siento que estoy muy activa en esto de la comunicación. Ayer tuvimos, no ayer, no, fue el martes que tuvimos dos lives y luego hoy tuve radio con mi querida amiga Yanet Arceo. Ahí está, si lo quieres escuchar. Luego tuve un live con Roxana y ahorita con ustedes. Entonces, pues sí, me siento que estoy muy conectada y eso me hace muy feliz. ¿Cómo están? Hola, hermosa teacher, dice Alemacia Estrella. Sí, verte en la mañana. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? ¡Ay, gozoso jueves! Me encantas, Nancy, me encantas. Efectivamente, de eso hemos estado hablando de diferentes formas con diferentes personas. Tengo aquí uno parado. Que lo que se resume es a, sí, gocemos, gocemos, gocemos. Sabemos que esta experiencia, ¿cómo superar la pérdida de mi tía? Aranza, con aceptación. O sea, lo hemos hablado y te invito a que escuches el programa de hoy, que escuches el podcast pasado. Todos los que llegamos aquí nos vamos a ir. Entonces, ¡ay, felicítame! Hoy es mi cumpleaños, Mariela. Felicidades, Mariela. Feliz vuelta al sol. Entonces, querida Aranza, por eso hay un duelo y es un tiempo. Y claro que duele, nadie dice que no. Pero cuando uno tuvo una relación muy rica, muy linda, muy amorosa con alguien, en el momento que se va, porque sabemos que todo es temporal y justamente es de lo que estamos hablando, la dejo ir en amor y está en mí. Cada plática, cada consejo, cada sugerencia, cada vivencia, cada experiencia que tuve con esa persona está dentro de mí. Y lo que hablábamos hoy, que es bien lindo y que creo que da paz a nuestro corazón, ¿ya oyeron? Es que el amor es tan profundo y esos lazos, esos vínculos son tan fuertes que ni la muerte los puede cortar. Hola, Marta. Estoy súper emocionada de escucharte en vivo. Es la primera vez que coincidimos y me llena de paz. ¡Ay, nene, qué buena onda! Bienvenida. A ver, ¿qué más dice por acá? Ya. Vamos a leer por acá. Dice, ¡qué gusto coincidir! Bendito Dios, te quiero mucho, preciosa. Te mando muchos abrazos, mis mejores deseos y mucha luz. Seis agradecimientos por todo lo que haces por nosotros. Dios te bendice. Abrazos. Muchas gracias. Fíjense que todos hacemos por todos. O sea, ustedes también hacen por mí. Imagínense que yo me conecte, ¿no? Prenda acá mis teléfonos y no haya nadie. Esto es una cosa de dos, como todo. Es de dar y de tomar. Es una relación, es una conexión. Y lo que es maravilloso de este tiempo, de esta época, te lo he dicho, es el internet, es la cercanía, es la... Cómo se hace mucho más chiquito, ¿no? El planeta, cómo podemos estar conectados. Dice, ¡saludos! Gracias por el miércoles de inspiración. ¡Ay, sí, Sandra! Platiquemos de eso. Por fin te puedo ver en vivo, Adri. Bienvenida. Eres mucha... para todos. Muchas gracias, Jimena. Oigan, es que sí, el miércoles de inspiración de ayer con Yoselina Arellano estuvo hermosísimo. Hola, Marta. Próximamente estaremos en el taller. Un gusto saludarte. Muchas gracias, Aida. Lo dije, ¿no? No hay fecha que no llegue o plazo que no se cumpla. Eso lo sentí cuando estaba embarazada. Ahí me cayó así perfectamente claro ese dicho. Y lo volví a recordar cuando invité a Yoselina. A ver, este ya está. Ya. ¡Ah! Se pausó debido a problemas de conexión. A ver, ya está otra vez. Cuando yo la invito, porque gracias a Patty Jauregui, que todos, muchos de ustedes me hicieron favor de escribirle, pero fue Patty la que se conectó y ya me dio el teléfono y hablé con ella y me dijo, pues, por el horario y porque estaba en España, en México, en Estados Unidos, le quedaba bien el 28 de julio. Y yo creo que esto debe de haber sido, no te quiero mentir, o mayo o junio. Y entonces parecía muy lejos, pero fue de... ¡Eh! Lo logramos. Claro, no importa cuándo. La cosa es que ya se amarre y que ya esté. Y entonces, esta frase de que no hay fecha que no llegue o plazo que no se cumpla, ayer lo volví a constatar. Y sí, estuvo hermoso, hermoso, hermoso. A mí lo que más me gustó, porque si se dan cuenta, todo lo que vemos de Yoselina, que es mucho, tiene muchos videos en YouTube, ha hecho mucho con Mindalia, etcétera, es que nos platicó, no acerca del tema, no acerca de lo que ella trabaja, que también, sino nos platicó de ella. Y esa es la intención de los miércoles de inspiración. Y te he traído desde un chef hasta un futurista, hasta un angelóloga, o sea, de todo. Esa es mi intención. Y que nos inspiren, como su nombre lo dice, miércoles de inspiración. Y más después de vivir o estar viviendo esta experiencia, donde mucha gente trascendió, donde hubieron muchos cambios, donde igual se perdió el trabajo, donde tuve que estar en casa, donde no sé qué hacer. Y entonces, pues ese es mi deseo en estos miércoles, poderte como, pues sí, sacudir, sí, decirte, hey, muévete, muévete, ve cómo lo hizo esta persona, ve cómo lo hizo esta otra. Y que te inspiren, que te motiven, que te des cuenta. Porque es mucho más fácil seguir a alguien que está ahí, que es un modelo, que es un ejemplo, que yo puedo a mi forma, a mi estilo, en mi tiempo, en mi ritmo, hacer lo mío. Y lo hemos platicado muchas veces. El regalo de estar en cuerpo, en esta cosa tan bonita en la que habitamos, es la creatividad. La creatividad y el placer. Hola, linda Angelita de Luz, gracias. Todos los días te veo en vivo. Saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias, linda. Estuve por allá, no sé si te enteraste, estuve en Matehuala. Y pronto, yo creo que como para octubre, vamos a hacer otro, pero ahora ya en San Luis Potosí. Entonces, me va a encantar conocerte y compartir esta información tan valiosa contigo. Entonces, y ¿saben qué? Otra cosa les voy a comentar. Es bien importante, cuando haces una entrevista, mi comadre, Adriana Rivera Melón, está haciendo un curso, se los recomiendo, de cómo hacer la entrevista perfecta, creo que se llama, ahorita se los subo. Yo no he estudiado. Yo soy hija de un actor, yo tengo una educación, y tengo una sensibilidad, o lo que quieras. He ido al radio, he ido a entrevistas muchas veces. Y lo que yo me daba cuenta es que la gente que tiene un programa de radio es porque le encanta hablar. Obvio. Pero creo yo que es bien importante que cuando haces una entrevista, cuando invitas a alguien, no es para que hables tú, es para dejar hablar a esa persona. Y te voy a decir, la verdad no es fácil, porque generalmente la gente quiere como meter, ¿sabes? afirmar, confirmar. Buenas, buenas, dice la Nora. ¿Qué tal? Esa mujer la amo. Entonces, creo que una de mis virtudes, por así decirlo, es que dejo hablar a la gente. Ay, ya se me volvió a pasmar este teléfono. Si siguen, nos vamos de ese lado. Que dejo hablar a la gente, que como, ya volvió. Ok, déjenme moverme. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Vámonos para acá. A ver si así. Se me cayeron, ¿tú crees? Ahorita los voy a levantar. Pero se van a reír, porque igual es el sol. Ahí está. Igual es el sol. Entonces, tendría que llevar la mesa a la sombra. Y al llevarla, no, mira, problemas de conexión. A ver, espérenme. Vamos a cambiar. Aquí. Hay trepsi de plano. Ok. Creo que ya los mandé a volar. Ay, qué feo sería eso, oigan. Sí, eso hice. Pueden creer. Ya me ha pasado con ustedes también. Amigos queridos del Instagram, una disculpa, una disculpa. No sé qué hice, que bueno, pues corté la transmisión. Me voy a esperar a que se vuelvan a conectar. Aquí estoy. Tú dejas hablar a todos, eso lo noté, dice Lili, desde la primera entrevista sin querer poner tu conocimiento ante otra persona. Gracias de todo, te aprendemos. ¿Sabes qué, Lili? Que sí, es justamente eso, es justamente eso. Fíjate, y lo pensaba yo ayer, ¿no? Claro que ganan las ganas de comentar y de reafirmar y de, es como, sí, yo también lo sé. Pero siempre pienso, a ver, yo ya lo sé. Pero por eso estoy invitando a alguien para que hable de eso y que a lo mejor yo lo he platicado muchas veces, pero ahora lo van a escuchar de una forma diferente. Y entonces, por eso invitas a alguien a hacer una entrevista para que lo escuches. Hola, que gusta escucharte en vivo. Me encantó la entrevista de Jocelyn. Me has cambiado la percepción de la vida en muchos aspectos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que digas eso, Jerozeli! Porque no es entonces la percepción de la muerte, sino de la vida y es exactamente eso. Gracias, en muchos aspectos. Me super encanta, todos los días te escucho, aunque sea en repetición. Gracias, 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 hermosa. Marta, que tengas un feliz día en tu santo. ¡Ay, sí! ¿Qué tal, Susana? Fíjense que me mandó una amiga de Manolo, mi hermano, una felicitación. Y yo dije, ¡ay, guau! Y chequé, 29 de julio, y dije, ¡ay, claro, mi santo! No me acordaba. Muchas gracias. A ver, dice por aquí, ¿sabes que yo estaba preocupada porque yo interactuaba mucho con mis invitados? Es que, ¿saben qué pasa? Y exacto, no es nada más en una entrevista, es con nuestros hijos, por ejemplo, esa es típica. Llegan y nos platican algo e inmediatamente nosotros o contamos una historia nuestra o ponemos un juicio o lo que sea. Y ellos lo que van a aprender es, pues ya no lo voy a contar, ¿ya para qué? O sea, me va a contar de ella. Entonces, sí es un arte callar y escuchar. Es todo un arte. Hola Marta, vuelvo a escuchar tus en vivos y aprendo cosas nuevas y mejores. Gracias. Muchas gracias a ti por conectarte. Diarrea, presión alta, ¿qué mensaje es? Teacher, bella. Acuérdate que son los martes, amor, ¿va? O mándame un mensajito y con mucho gusto te lo digo. Hola, un placer escucharte, tengo suerte de poder escucharte todos los días. ¡Ay, qué buena onda, Sonia! A mí me da mucho gusto. Eres genial, te vi ayer y te amo. Gracias, yo a ti también, te amo. Martiux, hola. Mis hijas me dicen, esa señora transmite todo el día, ya la sueño. Fíjense que cuando llegan los adolescentes pasa eso. Ya mamá así de, ay, como dice Marta, como dice Marta, en ese entonces, porque no he dado ahora desde esta, desde que comenzó esta experiencia, uno presencial de adolescentes, pero si decían, o sea, todo el día me habla de Marta. Y había chavos que se prendían y que decían, qué buena onda, finalmente la voy a conocer y tenían la información, pero había otros que se resistían y bueno, pues, no importa. Lo hemos dicho muchas veces, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su tiempo. Si se ve, no se corta, no amor, era en el Instagram. Nosotros estamos muy bien acá por el Facebook. Hola Marta, se escucha y se mira muy bien, muchas gracias. Marta, invita a Martín Merayo, el del curso de milagros, es de Argentina. Ok, ya le tomé una foto y lo voy a conectar. Me encanta el grupo, el curso de milagros. Betsy, hola Marta, qué gusto poder verte en vivo, necesito tu mejor vibra, me siento nerviosa y hasta mal de salud por un futuro incierto. Trato de aplicar el pensamiento y las afirmaciones positivas, pero esta vez sí que me ha costado. Te voy a decir algo, mi querida Betsy y a todos. El futuro siempre es incierto, o sea, uno puede desear, pero de ahí a que suceda y de la forma que yo esperaba, quién sabe. Pero como tú lo dices, suena basado en el miedo, ¿sabes? Y hemos hablado una y muchas veces acerca del control, acerca de suelta el control. No controlamos nada, mi querida Betsy, nada, más que mis pensamientos, mis emociones, mi estado de ánimo. ¿Qué tomaría para que simplemente fluyas y no polarices en esto es bueno, esto es malo, esto es acertado, esto es equivocado? Y tomes la experiencia y aprendas lo que te quiere enseñar. Créeme que nada pasa por casualidad. Saludos, hermosa Marta, feliz día de tu santo. Me encanta verte saludos desde Metepec, Estado de México. ¡Ay, Ara, preciosa! te mando muchas, muchos, muchos besos. Es una chica maravillosa que hace de Access Consciousness, barras, facelift, fundamento, todos los cursos, síganla. Escucha, activa, ándale, Marianeso, y no es tan fácil, ahora comprendo y sé que trascender es un regalo. Es que eso, Cristina, imagínate, con que cambiemos nuestra idea, nuestra percepción, porque lo puedo ver como una fatalidad, lo puedo ver como un, un, un castigo, lo puedo ver como un regalo, como decía yo hoy en el programa, eh, no, ya ni me acuerdo, en el live, en el live, que nosotros, mexicanos, tenemos esta cultura de la muerte muy padre, porque nos burlamos de ella, hacemos la cara, calaverita, la calaverita es de azúcar o de chocolate, porque la muerte es dulce, tiene aquí tu nombre, para que la muerte no se olvide de ti, y, y cuando entendemos que la muerte no existe y que simplemente es una transición, pues uno se abre a vivir lo que tenemos ahorita, sin tenerle ni miedo, ni, ni expectativas, ni nada, lo que sigue, porque sabemos que va a seguir, esto es un ensayo. Gracias, porque hoy amanecí muy inspirada en la vida por todo lo que aprendí en el live de ayer con Jocelyn, esto es lo que me salió en mi corazón, mente y alma, perderle el miedo a la muerte, todos vamos a morir, vive el presente, porque es un regalo de la vida, vive el día haciendo lo que te haga feliz, los momentos felices son los que nos llevaremos en el corazón y alma. saludos y bendiciones para ti y todos quienes estamos conectados en estas benditas redes. Guau, pues muy bien resumido Cintia, por supuesto, eso es, eso es. Lilian, yo muy feliz de escucharte todo el día. A ti, tu novio te ha dicho, bueno, qué onda con esta mujer. Fíjate que ayer con los lives de Jocelyn logré entender más o menos cómo es que mi madre trascendió. recuerdo que cuando se infectó lo que me dijo fue pase lo que pase, yo me doy por bien servida, no tengo miedo, guau, y al llevarla al hospital solo tomó mi mano fuerte y no la volví a ver, ok, pero tu corazón se queda en paz, te dio muchas señales y también amigas, amigos, como decíamos ayer con Jocelyn y lo hemos platicado también, es un gran regalo poder ayudar a alguien al bien morir, o sea, suena como contradictorio, como bien morir, si el morir no está padre, no, cuando tú entiendes que sí y que yo puedo ayudar a ese ser querido, que además me escoge porque pues todo lo elegimos y cuando yo estoy presente, cuando esa persona se está desprendiendo o está en agonía o como tú lo quieras llamar, ese es un gran regalo y yo puedo desarrollar y usar mis dones de darle las gracias, si es mi mamá, mi abuela, mi marido, mi ser querido, darle las gracias porque me escogió como, lo que vivimos, lo que tuvimos, decirle que estamos en paz, que yo de aquí ahora me encargo de mí, que su gente querida lo está esperando del otro lado, etcétera, de verdad, de verdad es bien lindo y no nada más eso, sino que me estoy ensayando, me estoy entrenando para que cuando me toque a mí desprenderme, diga eso, hey, espérate, está bien, lo que hiciste aquí, las relaciones que tuviste, lo que diste, lo que acertaste, lo que te equivocaste, todo está bien, todo está en paz, vámonos a lo que sigue, encantada de escucharte siempre, dos o tres veces al día, dice Ade, y esta semana me ha sorprendido y plática, la plática de ayer, espérenme, ya se me borraron, uf, qué mujerón, las dos, bendiciones, muchas gracias, hola Martiu, saludos desde Dallas, muchas gracias, hoy feliz día de tu santo, gracias, ya era así, estoy tratando de aprender a escuchar, yo era así, dice sí, es que saben qué, lo que les iba a decir, es como si cada uno de nosotros fuéramos una enciclopedia ambulante, cada uno tiene su saber, sus experiencias, su programación, su todo, y entonces cuando conoces a alguien es una gran oportunidad de escuchar, de recibir otra enciclopedia, porque igual que tú tiene todo esto, a diferencia de llegar e imponer o presentar o compartir como quieras, la mía que yo ya la conozco, esa ya la conozco, lo que a mí me va a enriquecer es escucharte a ti y a ti y a ti y a ti y a ti, con unos voy a estar de acuerdo, con otros no tanto, pero no importa, hola querida Marta, mi hija está terminando de dar la experiencia del COVID, con todas tus enseñanzas salimos de esto, le puedes decir algunas palabras, claro Diana, ¿cómo se llama? felicidades, felicidades porque aunque sea la información que yo doy, ay perdón, perdón, ¿qué hice? ¿dónde está para voltearlo? aquí está, perdón, aunque yo sea la que da la información, son ustedes los que hacen esos cambios, ¿sabes? Diana, eres tú, es tu hija, es la gente que me escucha y que le cae un 20, que se abre, que baja barreras, que toma la información, que la practica, entonces, pues está padrísimo porque una vez más es de dar y de tomar, yo lo doy, tú lo tomas y tú me das al darme tu atención y tu testimonio, muchas, muchas gracias, yo, a ver, hola mis, buenas tardes, hola mi Vicky, hola Martita, gracias por la invitada de ayer, invita a Jordi, Jett Rivera, y esa que hace, cuénteme, Jett Rivera, no tengo el gusto, pero claro que la invitamos, gracias por tu respuesta, me encanta, gracias a ti, Betsy, Marta Hermosa, se podría una sesión personal contigo, fíjate Filo, que más que yo dar sesiones, durante muchos años fui terapeuta, soy psicóloga, yo lo que hago es dar talleres, dar pláticas, dar cursos, porque me di cuenta que era más dinámico, era más rápido, era más profundo, y era más fácil, entonces, si tú lo que quieres es una terapia, yo tengo amigas, conocidos, que dan terapia, y que son muy buenos, si quieres conmigo, yo lo que te recomiendo es, toma mi curso, toma mi curso de conciencia, de salud, y verás, qué cambios, y qué brincos, damos, hola, un gusto, gracias, Jackie, suelto y confío, wow, si hiciéramos eso, qué maravilla, Aidan, hola Marta, sabes, hace poco te empecé a escuchar, y me ha hecho mucho, muy bien, sobre todo, por el miedo que yo tenía sobre este bicho, Dios te bendiga, y sigue transmitiendo todos los días, porque ayudas a mucha gente, sabes, me pongo las blusas, igual depende de nuestro ángel, saludos desde Cancún, muchas gracias, muchas gracias Aidan por compartirlo, y sí, sí, hay que meterle energía, porque hay mucha energía de miedo, de ignorancia, de bajar la vibración, y entonces, pues, cuando hay obscuridad, pues, hay que pedir más luz, y echar más luz, y es muy lindo, es muy lindo darnos cuenta que la mejor protección que tenemos, claro, ya quedamos, lavarnos las manos, igual ponerte esto, si a ti te da seguridad, lo que quieras, pero sobre todo, es tener un pensamiento positivo, es hacer cosas que te gusten, es tomar sol, es hablar con gente que quieres, es abrazar a alguien, o sea, son muchas cosas, claro, una alimentación, hacer ejercicio, pero esas son las evidentes, yo te estoy hablando de las que se nos olvidan, y que por miedo, de alguna forma, nos quieren quitar, y eso, lo que hace, es que por supuesto, baja nuestro, nuestro sistema inmunológico, me has ayudado mucho, inspirar cada día, muchas gracias Nora, mamá, siempre decía, lo único que tenemos seguro, es la muerte, que nos va a llegar, cuando no sabemos, pero va a llegar, claro, Marta, que nada, antes que nada, mil felicidades, súper, ayer, muchas gracias, Pati, hola, buenas tardes, hermosa, te vi dos veces hoy, sí, te digo, que me siento muy, muy este, comunicadora, donde vive, donde quiera, que la muerte, no sorprenda, bienvenida sea, oigan, vean la película esta, de, Joe Black, ya saben cuál digo, donde sale este cuate, cómo se llama, Brad Pitt, que es la muerte, y uno dice, no, pues si es así, bienvenida sea, como dices, y es una película muy linda, es un placer escucharte, muchas gracias, Chío, hola Marta, ayer, que fue del arcángel Gabriel, tuve una maravillosa noticia, mi sobrino, salió limpio, en sus estudios de cáncer, gracias, por lo que has compartido, felicidades, felicidades, y a tu sobrino también, eso es lo que sucede, cuando cambio el pensamiento, cuando entiendo, cuando vulgarmente decimos, ah, ya me cayó el 20, wow, que aprendo Marta, saludos desde Mexicali, calurosos saludos, gracias Rosy, hola Marta, a mí, me sirvió haber leído, los libros de Francesco, buenísimos, me ayudó mucho, para comprender la muerte, y más, la de mi papá, que se fue el año pasado, gracias, tienes toda la razón, gracias por compartirlo, los libros de Francesco, recuérdame, cómo se llama la escritora, se me olvida, abrazotes, hermosa familia, mar de luz, muchas gracias, felicidades, en el día de tu santo, desde Albuquerque, muchas gracias, felicidades, jaja, yo le digo a mis hijos, cada quien su perro, y cada quien lo baña, y ya lo repiten, cuando ven opciones ajenas, o divididas, yo me lo repito, cuando quería hacer un juicio, y regreso a mí, a saber que soy, la que tengo la oportunidad, de trabajar, mil gracias, oigan, estaba viendo en una, donde me dicen las frases, que, pues que, que les recuerdan a mí, y me divertí mucho, 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 la de piensa, viene a ser taraz, solo el bien es real, cada quien su perro, cada quien lo baña, qué padre, hay que estar preparado, para la muerte, siempre, y debería de ser, tan natural, y a ver, y a verlo, hablarlo, como cuando nace un niño, si claro, pero pues, eso sería maravilloso, solo tengo agradecimiento, infinito para ti, querida, llegaste a mi vida, para hacerla bonita, muchas gracias, es que es bien bonita, hola, tuve la oportunidad, de estar cuando trascendió, mi suegra, tuvimos una relación, muy bonita, de hecho, de mucho amor mutuo, claro, y por eso te escogió, por eso te escogió, para que estuvieras así, ahí, buenas tardes, saludos desde, Cucuta, Cucuta, Colombia, gracias, un abrazo, me encanta tu país, por favor, unas palabras para Mariana, gracias, 19 años, tiene cáncer, tenía en los ovarios, para que sepa, que no está sola, en este proceso, claro, Ivonne, pero, no lo veamos desde un drama, veámoslo desde eso, claro, que nadie está solo, todos somos uno, todos estamos conectados, basta y sobra, que nos lo pidas, para que estemos allí, pero también, que Marianita, agarre la onda, que Marianita, entienda, que el cáncer, tiene que ver, con rencores, resentimientos, este rollo, y que tiene que ver, con la creatividad, con la feminidad, solamente, ella sabrá, conoces a Black, a Joe Black, que tal, saludos y bendiciones, a todos, estuvo emocionante, el vivo de ayer, que bueno, que llegó el día, sí, claro, felicidades, por tener a Jocelyn, en tu programa, muchas gracias, así es, y esto, amigos, amigas, lo hacemos todos, y puede ser, que algunos, te gusten más, pero, si te das cuenta, y si vas hacia atrás, todos han tenido, como eso, como que nos dan, una gotita, una semillita, hola, qué significa, que me duela, el seno izquierdo, ya les dije, martes, o, escríbanme, un mensaje, y se los recuerdo, se los respondo, mi abuelo, que en vida fue, más mi papá, esperó, que llegara a casa, a una hora de mi llegada, y murió, mientras trascendía, le dije, que si ya era su momento, que se fuera tranquilo, que encontrara mucha luz, y gracias, por todo lo que me dio, no lloré, no pude, pero ahora, cada que lo recuerdo, me agarra la lloradera, eso es lo que sucede, mi amor, porque, lo ideal, Miriam, sería como llorar, en ese momento, sabes, porque si es un impacto, porque, porque si, porque estabas, y ya no estás, y qué sucede, cuando yo reprimo, porque ojo, en ningún momento, yo he dicho, ah, no, no llores, no te pongas triste, no te enojes, no, nada más, simplemente digo, no te estaciones, no te quedes allí, pero las emociones, pues es la forma, que tenemos, como expresar, como sentir, como, como podemos sacar, entonces, lo ideal, querida Miriam, sería, acabar de llorar, y ya, dar gracias, y quedarte en paz, que felicidad, verte dos veces, pam, pam, creo que ya, vamos por acá, feliz de verte, bendecido día, si, ya la vi, yo también, desde que te empecé a escuchar, me pongo la ropa de color, de cada día, correspondiente al arcángel del día, muchas gracias a ti, Luz, por jugar, linda y bendecida, tarde, de teacher, saludos a la comunidad, Mar de Luz, muchas gracias, igualmente a todos, oigan, y ahora que me recuerdan, se quedó, el santo y los libros allá, felicidades Marta, por tu santo, y todo lo que nos transmite, desenriquece mucho nuestras almas, gracias, Johanna García, exacto, ella es la autora, de los libros de Francesco, a ella también la podemos invitar, fíjense que si la conozco, perdón, iba a tomar una foto, y apagué el teléfono, este, me ha tocado, bueno, ya, me ha tocado estar, en conferencias, donde ella también ha estado, saludos Mar de Luz, oigan, guapísima, las dos, oh, muy jóvenes, qué tal, cuando dijo que tenía 63 años, todos como, está guapísima, está súper bien, y ahí es donde podemos constatar, que sí es un estado mental, y puede haber gente que tenga 40, y que digamos, está fregadísima, pues, qué le pasó, entonces, es donde entendemos, que sí, tiene que ver más, con un estado mental, que con una cuestión, hereditaria, o biológica, o yo no sé, qué queramos, excusarnos, yo te veo a diario, desde hace más o menos, tres semanas, me ayuda tanto, conecto mucho, muy fácil, gracias, gracias, gracias a ti, aunque sea bonito, por favor, mar, no te mueras pronto, no, ahora, no, claro, cancelado, cancelado, fíjense que, que, que es algo que no pienso, o sea, como, como platicamos ayer con Jocelyn, lo pienso en el sentido de, que sé que es una realidad, pero más bien, mi atención, está aquí y ahora, en disfrutar, que estoy viva, que puedo practicar eso, el que cuando, me desprenda, pues sea fácil, dejar el, el empaque, que mi nivel de conciencia, sea más alto, ¿sabes? Entonces, no, no creo que esté tan cerca, ni lo deseo, sé que el tiempo, es relativo, y pues, si tengo 60 años, voy a cumplir 61 en septiembre, por lógica, pues, tengo más, vivido, que lo que me queda, pero, me hace muy feliz, todo lo que he vivido, eso, esa experiencia, eso es lo que me permite, tener la seguridad, que me puedo parar, frente a ti, decirte, lo que he estudiado, lo que he vivido, mi, mis experiencias, ¿no? Lo que yo he aprendido, entonces, está padre. Hola, sorpresa, ayer con Yoselin, en sus videos, muy seria, en la plática contigo, se vio que estaba feliz, disfrutando la plática contigo, muy buena plática, yo creo que sí, que las dos, la, la disfrutamos mucho, como les dije, empezamos como al mismo tiempo, teníamos amigas en común, yo, tuve, porque ya partió, a una amiga muy querida, Ana Cudurier, que era, muy amiga de Carmen, de Sabie, y que escribió también un libro con ella, entonces, yo tenía esa conexión por allí, pero, pues, no conocía, hasta que empecé a ver su trabajo, que dije, wow, felicidades por tus santos saludos, desde Dallas, Texas, escucha, escuché que haya alguien más, por estos rumbos, fíjense que sí, y, hoy, me iba a ir a tomar un cafecito, en la tarde, de Conorma, que está, ella está en, ay, ¿cómo se llama tú? Otra ciudad, de Texas, que de hecho, es bien bonita, o sea, ay, Mac, no, bueno, ahorita, dime ciudades y yo te digo, y el caso es que queremos ver y organizar algo allá, entonces, sí, que pasa, que tomaría para que nos juntemos todos, a mí me pasó algo grandioso, cuando murió mi pareja, fui al hospital a despedirme, porque su familia no me permitía estar con él, le di la bendición, y murió, ¿qué tal las historias? No, no, qué cosa, qué buen regalo, hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar, ay, gracias, hola Martita, me encanta escucharte, y hoy sí me tocó verte, disfruté tus lives, y, me encantaron tus aretes, muchas gracias, feliz día de tu santo, se me hizo conectar en vivo, Wonderlands, Dallas, San Antonio, no, otro, 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 Austin, 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 pero bueno, ya está más cerca, ¿no? Lo más padre de todo lo que sabes, es que no te lo quedas, nos lo compartes, y eso es oro molido, abrazo cariñoso, fíjate que sí, Lili, yo tomé cursos, donde era bueno eso, pero eso lo vamos a ver en el tercero, y ya era una forma como de que, pues a fuerza tengo que tomar el que sigue, a mí me gusta mucho dar la información, de hecho, estoy de acuerdo con mi tocallita, con Marta de baile, que dice, share knowledge, ¿no? Que quiere decir, comparte el conocimiento, y creo que sí, creo que, que nos habían educado de una forma muy pichicata, de si encuentras algo y cuídalo, y guárdalo, y escóndelo, para que no te lo vayan a quitar, y ahí me doy cuenta que está basado en el miedo, en esta idea de la carencia, de que no hay, de que no merezco, y yo creo todo lo contrario, yo creo que entre más doy, más me regresa a mí multiplicado, y que lo que yo recibo, o sea, yo no puedo estar decretando, hazme un vehículo, conéctame con la gente que está lista, habla a través de mí, y luego pum, ¿no? Que me lo quede, o eso, que haga una entrevista, y que yo quiera imponerme, y decir, uy, sí, yo, 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 no, no, se trata de escuchar, se trata de recibir, se trata de compartir, hola Marta, pregunta, mi pareja falleció hace tres meses, y yo no lo lloré mucho, cuando se fue, porque me dediqué a hacer la oración, que tú nos enseñaste, ahora tres meses lloro, pero de repente, ¿cómo le hago? Haz un, un ritual, de soltar, o sea, de llorar, de darte la oportunidad, y decir, ya, de aquí en adelante, es en amor, recordando todo lo lindo que viviste, todas las experiencias, todos los recuerdos, por eso dicen, recordar es volver a vivir, guau, qué alegría, me hace muy feliz, a ver, que vas a estar por acá, sí, claro, Austin, más que cerca, así es que ahí estaré, hecho, está hecho, está, exacto, yo, sí sé que hay mucha gente de Texas, también de California, felicidades y bendiciones, Marta, por el día de tu santa, te mando un abrazo, muchas gracias, Moni, sí, Marta, me encanta que tú compartes mucho, y la prueba está, ya se me perdió, en que haces diario este live, en cursos, nos has ayudado mucho, claro, claro, para llorar de una sola vez, porque ella está mejor donde está, discúlpame que se cortó, lo hice muy largo, sí, exacto, cuando uno entiende eso, que nuestro ser querido está muy bien donde está, y que el único que estaba atorado era yo, y que si ese, yo siempre pienso eso, a ver si mi mamá viniera, si mi papá viniera, si mi ser querido viniera, ¿qué me diría? sí, llora, azótate, castígate, pásala mal, porque yo me fui, o me dirían, disfruta, tú estás en vida, yo estoy muy bien, nos vamos a volver a encontrar, hola, Ismartis, felicidades, por tu santo, ayer cumplí años, y dije, gracias, y hoy abierta a recibir todo lo que, por derecho divino, me corresponde, hecho está, hecho está, hecho está, espero que esté bien, claro, por supuesto que está bien, mi niña, ahora nada más hay que creérselo, Marta, ¿cómo quitarse los miedos? por favor, pero, amigas, amigos, es más fácil de lo que creemos, en el momento que yo quito algo, yo tengo que poner algo, o sea, ya acuérdense, estamos viviendo el juego de los opuestos, ¿qué es el opuesto al miedo? el amor, ¿cómo quito el miedo? con amor, donde hay miedo, no hay amor, y donde hay amor, no hay miedo, yo acompañé a mi mamá, cuando trascendió, y le dije que todo estaba bien, y mi corazón está en paz, con ella, en vida, hermosa, en vida, exacto, Pat, exacto, lo que se van, no quieren, nos quieren ver, si eso pienso, y le digo, a los que están de luto, claro, mi papá se fue hace ocho meses, y durante su enfermedad, viví el duelo, junto con él, lo apapaché, y cerramos ciclos, y al morir, me dolió mucho, pero me sentí en paz, porque como dices, en vida, hice lo que pude, fíjate, Lau, y me gustaría comentar esto, que puede sonar raro, pero una enfermedad, nos da el tiempo, de sanar, de tejer, de fortalecer, esos vínculos, por ejemplo, en mi caso, Lau, mi papá trabajaba todo el tiempo, trabajaba mucho, y en horarios, pues es teatro, y de repente, cuando se enfermó, el tenerlo en casa, en poder ir a verlo, a cualquier hora, el que no tuviera la entrevista, el programa, el anuncio, la obra, y entonces, como bien dices, lo pude apapachar un montón, pudimos cerrar ciclos, pudimos hacer todo esto, que estás diciendo, y siempre lo he pensado, que la enfermedad, no es que sea como todo, no es que sea bueno o malo, pero la enfermedad, también nos da, la oportunidad, de hacer este trabajo, a diferencia, que papá viniera, en carretera, y tuviera un accidente, y muriera, eso no me da el tiempo, pues sabes, a mí, y estamos viendo, que tampoco, le da mucho tiempo, a papá, de darse cuenta, que se murió, cuando son así, fum, se acuerdan de esta película, híjoles, buenísima, la de sexto sentido, también la de ghost, una historia de amor, cuando son muertes, así, que impactan, no les da tiempo, por eso, comentábamos ayer, Jocelyn y yo, pues yo al morirme, si quiero darme cuenta, que me estoy muriendo, y no, dormirme, y decir, órale, llora, ¿dónde ando? Felicidades, Marta, y por ser, de tu santo, yo comparto todo, porque sé, que a alguien le va a servir, hasta mis recetas de cocina, claro, claro, Yaneli, hay mucha gente, que era bien mísera, con sus recetas, ¿no? Buenas tardes, Marta, soy nueva por aquí, te cuento que mi experiencia, mi pareja murió, en un accidente, y no, ahí está, y no te había leído, mi Nati, no pude despedirme de él, por toda esta cuestión del bicho, pero él se despidió de mí, en sueños, va, ves, no es lo mismo, es lo que estamos diciendo, mira la sincronía, tan guapo tu papi, sí, yo estuve cuidando, de mi papá, en su hospitalización, y tuve la gran fortuna de estar con él, en su último momento, y despedirnos con una última mirada, y fue un regalo, el regalo más hermoso que pude haber recibido, claro, 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 me encanta verte desde Dallas, saludos, claro, porque, porque eso, porque lo acompañamos, porque en lugar de vivirlo como algo negativo, es como wow, porque de verdad es un regalazo, que esa persona que está partiendo, escoja estar conmigo, en Netflix, es una película, Sick Leisure, hablando de el decidir cómo partir, es conmovedora, pero va con el tema, y va con el tema, diría yo, más que pero, ¿no? hay un montón, ya habíamos dicho, el hogar, ¿cómo se llama? La de la cabaña, mi mamá es de los tesoros de mi vida, no quiero que sufra, ayúdame con un decreto para ella, pero ya no entendí, Rocío, ¿qué le está pasando a tu mami, mi amor? Acuérdense que un decreto, pues, ¿qué es lo que quiero? Y justo cuando recién murió mi papá, aprendí, aparecieron los videos de Jocelyn, en YouTube, y fue maravilloso poderla escuchar, en esos momentos que necesitaba escuchar, todo lo que comparte, claro, pero ¿sabes qué Lau, que es hermoso? Que no es una casualidad, que es esto de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, si se dan cuenta, todos somos vehículos, para que el bien, o lo no tan bueno, llegue a nosotros, Dios te bendiga por tu tiempo, eres extraordinaria, muchas gracias a ustedes también, porque me regalan su atención, y porque juntos hacemos esta maravillosa energía, que nos ayuda a todos, y que compartimos con la gente que queremos, y que sabemos que lo que estamos haciendo, es subir el nivel vibratorio, primero el nuestro, el de la gente que está alrededor nuestra, y haciendo un impacto en el planeta, sabemos que todo está entrelazado, gracias por tu aportación, por favor pido energía para mi tío Manuel Montoya, claro Mael, ¿qué le está pasando a tu tío? George Rivera dice tener un don, vivió con los tibetanos, habla de todo, hay un podcast con Jordi, donde habla del significado de Eva, la serpiente, habla de interpretación de sueños, habla de Metatron, wow, qué interesante, me va a encantar, ¿qué dice de Eva? habla de Lilibet también, yo estuve con mi hermana cuando falleció, y yo le dije que iba a rezar, y me dijo que no, ¿por qué será? no sé, pero tú reza, por supuesto, tenía COVID en el hospital, ok, ok, entonces déjame regresar, porque no había entendido, qué era lo que me habías dicho, aquí, no, gracias por lerme y responderme, siento muy afortunada de poder estar aquí, y escuchar y aprender todo, gracias a ti, a ver, espérame, déjame encontrarte, por favor, pido energía para mi tío Manuel, claro, ok, acuérdense, miren, esto es bien interesante, y lo hemos comentado, ustedes simplemente, con que piensen, en, la, la, el grupo de Mar de Luz, la comunidad Mar de Luz, sea lo que sea, que eso significa para ustedes, el, un life, eh, mi cara, una frase, un color, esa intención, la energía llega a ustedes, es como, llamas a mí, y, esa energía, yo la puedo usar, para ayudar a alguien, va, ayudarme a mí, pero recuerden, que cada quien, es libre, y responsable, de su pensar, de su elección, de su elegir, entonces, nosotros podemos elegir, sí, que el tío Manuel, restablezca su, su salud, pero si el tío Manuel, elige, enfermarse, es su libertad, o, mantenerlo, o lo que sea, es su pensamiento, cuando sirve, y por qué decimos, que un pensamiento de amor, nunca se desperdicia, porque si el tío Manuel, en un momento dado, tiene, un rayo de luz, y dice, si me quiero sanar, voy a tirar el miedo, voy a, pensar bien, porque miren, ¿dónde lo podemos constatar? En este efecto placebo, el miedo, está cañón, el miedo no es de emburro, dicen, y entonces, si llega un médico, y nos dice, tú tienes, tatatatán, si llega un párroco, y nos dice, tú eres, tatatá, si llega un jefe, el papá, y nos lo creemos, yo te invito, a que no nos lo creamos, a que no le demos el poder, a estos, a estas personas, que tienen una cuestión de autoridad, según nosotros, sobre nosotros, y no es verdad, entonces, si el tío Manuel, quiere, sanar, su energía, más nuestra energía, y a, bueno, mael, al infinito y más allá, pero, si el tío Manuel, o Juan, o Rosa, o quien sea, no quiere, no hay poder, y eso está padre, porque piénsalo, ¿qué pasaría, si alguien dice, ah, sí, bueno, pero ahora vamos a fregarnos a Juan, y entonces, le tiran montón, no, es uno el que lo deja entrar, yo estuve con mi hermano, cuando falleció, y yo le dije, que iba a rezar, este ya lo hemos leído, perdón, es que me regresé, ayúdame para un decreto familiar, mis hermanas y yo, la estamos pasando crítico, económicamente, más que un decreto, amor, que también, es empezar a pensar, que el dinero, es una energía, de eso hemos hablado, y te invito, hay mucha información mía, y de otros, este, de otras personas, que hablan de esto, entonces, más que, yo puedo decir, el dinero, es mi amigo, y multiplico, mis ingresos cada vez más, pero luego pienso, que si la pandemia, que si no tengo trabajo, que si las deudas, que si las, entonces, tiro, yo, para mí, es más fácil, fíjense, acabo de leer a alguien así de, ay, saqué la lotería, yo pienso, yo me la he sacado, aquí entre tú y yo, me la saqué, luego les cuento, una historia muy simpática, porque más me la saqué yo, y invité a mis alumnos, imagínate tú, pero más que yo piense, ok, yo voy a tener, abundancia económica, porque voy a sacarme la lotería, hay gente que cree, que se la va a sacar, y ni siquiera compra, yo más que creer, en algo así, creo en mí, creo en este regalo, que me dio, el espíritu, que es la creatividad, y sé que todos, somos buenos, para diferentes cosas, y por eso, el miércoles de inspiración, justamente, no todos tenemos, los mismos dones, no todos tenemos, las mismas facilidades, no todos tenemos, las mismas habilidades, y se trata, de descubrir las tuyas, y dejar aparte, porque yo y mis hermanas, entonces, ahí seguro, lo que hay, es una creencia, y una creencia, que viene de casa, donde nos dijeron, que era muy difícil, que no había dinero, que las mujeres, no sé, eran mantenidas, no sé, no sé, por eso, Alondra querida, las invito, a que chequen sus creencias, y una vez que las encuentren, que las cambien, porque, en el momento, que yo encuentro, qué es lo que me gusta hacer, y lo hago, el dinero viene por añadidura, créanme, tener dinero, no es tan difícil, un gran amigo, me regaló una vela negra, que dice, del retiro, arrasa, con todo, y tiene el as de espadas, no me animo a prenderla, me da miedo, tírala, Georgette, es una mujer muy interesante, sí, habla de Lilith, ok, Martita, qué decir a los papás, de una niña, que está en agonía, nada, no puedes decir nada, estar ahí, apoyar, sostener, o sea, qué vamos a decir, que Dios sabe, por qué hace las cosas, o sea, cae en el hígado, nada, nada, yo creo que tu sola presencia, el que estés ahí, lo dice todo, desde qué decreto, que el dinero, me alcanza para todo, desde qué decreto, que el dinero, me alcanza para todo, me imagino, que lo que quieres decir, es que sí, te alcanza, oigan, déjenme ir del otro lado, que dejé las cartas, y a San Rafael, espérenme, aquí estoy, aquí estoy, entonces, en el momento que uno hace las pases, con el dinero, con la comida, con los hombres, con mamá, con papá, ay, híjole, con la suegra, con quien sea, pues esto se convierte, en un agasajo marinero, San Rafael, quien me conoce, sabe que mi mamá, se llamaba Rafaela, mi hermano, se llama Rafael, el teatro, se llama Rafael, que les comparto, a los que están en México, o están cerca, que ya se abrió, nuevamente, el teatro, y que, que tomaría, para que vinieran, se va a estrenar, la obra, de dos más dos, ahí les puse ya, en mis historias, y qué rico, poder ir, a pasarla bien, un ratito, a reírnos, a salirnos, de esta apariencia, Marta, si la enfermedad, es una oportunidad, para cerrar ciclos, con nuestra familia, qué pasa, si el enfermo, siempre ha sido grosero, agresivo, y enfermo, pero su actitud, y la familia, ya no quiere apoyar, son, esa es la libertad, yo nunca he dicho, que las enfermedades, son una oportunidad, la vida, es una oportunidad, toda es una oportunidad, para cerrar, si la persona, que está enferma, es agresivo, es grosero, y demás, claro, ya no van a querer apoyar, lo van a soltar, y va a vivir las consecuencias, o lo van a apoyar, con culpa, o, son múltiples, las posibilidades, que tomas en tus cilindros, que tomas muy sabroso, agua, agüita, y tiene este, que además, también lo vendo, en la tienda, que está la teoría, que el agua, toma, los, la energía, de lo que hablamos, de lo que está escrito, entonces aquí dice, creatividad, cada vez es más fácil, para mí, verle el lado bueno, a cada situación, y dice, cambio, nobleza, enseñanza, amor, luz, aprendizaje, humor, balance, crecimiento, desapego, empatía, como les digo, trato, no trato, lo hago, por todos lados, me estoy recordando, que solo el bien, es real, es una experta, sobre el tema de Lilith, y de Eva, wow, me encanta, me encanta, y de María Magdalena, wow, ese también me encanta, entonces, bueno, la vamos a invitar, prometido, oigan, hoy, es el quinto rayo, dice, la llama verde, de la verdad, curación, consagración, y concentración, el arcángel, es Rafael, la actividad, es la concentración, y el color, es el verde, te recuerdo, que el verde, representa, la sanación, y la, naturaleza, dice, amado Rafael, te amo, te bendigo, y te doy gracias, por todo lo que has hecho, por mí, y por toda la humanidad, séllanos, en tu llama, de consagración, y perfección, ayúdame, a estar consciente, únicamente, de la perfección, pienso perfección, siento perfección, veo perfección, escucho perfección, hablo perfección, yo soy, y solo, manifiesto, perfección, en mi vida, wow, no, mira que bonito, está, este también, está en la tienda, www.concienciadesalud.com, este también, quiso venir, ya ven que las cosas, me hablan, se los recomiendo, mucho, es un libro, sencillo, fácil, es un libro, cuaderno de trabajo, para aprender, a decretar, para alcanzar, nuestras metas, luego, el día de ayer, estuvo hermoso, ya lo dijimos, y la carta que sacamos, fue tolerancia, como que al principio, no entendí, pero conforme, la fuimos leyendo, entendí perfecto, porque salió, dice, el arcángel Janiel, la paciencia, que ofreces, a otros, es un reflejo, de la paciencia, con la que te tratas, a ti, o sea, como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro, acepta la mansedumbre, de tu corazón, wow, amo, a Rafael, si dice, leí, eres la única, en mi vida, Adán y yo, me pregunto, y Lilith, pues sí, estaba muy enojado, oigan, bueno, vamos a, a pedir, a meter, la energía, bueno, te quería recordar, pues, bueno, que hoy tuve, un programa de radio, con Janet Arceo, ahí está, hablamos de la enfermedad, como camino, luego, con Rosana Cruz, también, ese fue, en Instagram, ahí está, y hablamos, de vidas pasadas, luego, mañana, viernes, sí, mañana viernes, se abre el podcast, de adolescentes, se los súper recomiendo, está buenísimo, el 21, de agosto, es, el curso de barras, conmigo, puedes tomar tu primera, segunda, tercera clase, y el 27, 27, 28, y 29, es que nos vamos, a, Ixtapan de la Sal, los que ya tomamos, conciencia, de salud uno, acuérdense, que pueden traer, a sus familiares, amigos, pero no van a estar, en el curso, pueden tomar, el descuento, del hotel, eso sí, y, recordar, que el día 13, de septiembre, ya empieza el curso, las inscripciones, ya están abiertas, me preguntan, hay facilidades, si hay facilidades, como lo hago, todo es a través, de la página, amigos, es justamente, lo que estamos hablando, todo ya está, mucho más sencillo, te metes, www.concienciadesalud.com, todas con C, y te metes a curso en línea, ahí está, el de ahorita, que es la segunda generación, del 2021, esa es la que te tocaría, que es de septiembre a diciembre, y, ya te puedes inscribir, te pide tu correo, te pide una contraseña, yo te recomiendo, que la escribas, porque luego se les olvida, y, de ahí, ya te manda el motor de pago, te manda una confirmación, y listo, el día 13, empieza el curso, esto está, amigos, de repente sale el sol, de repente se mete, o sea, me trae un poco Lázara, ahí vienen las nubes, pero lleva un ratito, de mucha, luz, bienvenida, sea, bueno, vamos a, pedir, esa canalización, a la fuente, infinita, de amor, que nos creó, que nos comparta, el mensaje, del día de hoy, a través, de, el arcángel, que escoja, gracias, hecho está, hecho está, hecho está, ay, ahí viene la, la nube, ves, ah, uf, qué rico, ay, guau, mira, alguien preguntaba, ¿cómo le hago con el miedo? perdón, eh, pero es que si estaba, mira, mamacita, te contestó, supera el miedo, y dice, arcángel, Jeremiel, recuerda que solo el amor es real, te estoy envolviendo en mis alas, liberándote de cualquier miedo contenido en ti, guau, además de cómo puedo cambiar el miedo, si es a través del amor, y también con los ángeles, estos seres de luz que nos acompañan todo el día, todo el tiempo, mi ángel de la guarda está conmigo todo el tiempo, ¿por qué no le pediría yo ayuda? ¿por qué no le pediría yo guía, mensaje? ahí te va, dice, estoy contigo en tiempos de dolor, de miedo o de tensión, no hay situación que ocurra que esté libre de enseñanza, lo que estaba yo diciendo, no dediques más energía a esos recuerdos que te hacen lamentar o sufrir, ahí está la respuesta chicas, chicos, cada experiencia que vives, solo trae opciones de aprendizaje a distintos niveles, en el más bajo, solo te mantendrás al nivel del resentimiento, si aceptas nuestra ayuda, obtendrás el mayor aprendizaje de la manera más amorosa posible, no te encanta, no en mala onda, no en catarsis, no, no, de la manera más amorosa posible, puedes repetir, acepto liberar el miedo, involucrado con esta situación, y nombras la situación, confío y pido, que de aquí en adelante, todas las experiencias de aprendizaje que lleguen a mí, sea de la manera más amorosa posible, así sea, así es, yo el arcángel Jeremiel, te ayudo a recapitular, asimilar, y por lo tanto, a sanar, haz tu entrega a mi corazón, no, haz entrega a mí de corazón, sé gentil contigo mismo, lleva tiempo a aprender a vivir sin miedo, ay, no está increíble, sé gentil contigo mismo, lleva tiempo a aprender a vivir sin miedo, pero elegir no darle fuerza a aquello que te da miedo, es el primer paso, elegir no darle energía a aquello que te da miedo, es el primer paso, mantente positivo, eres muy amada, y el miedo caerá como castillos que se derrumban a nuestro paso, confía, la ayuda va en camino, wow, supera el miedo, te dice lo mismo a ti que a mí, qué cosa tan bonita, ¿verdad? Muchas gracias, Jeremiel, y al mundo angelical, de verdad, a mí, cada vez que sacamos una carta, me, me deja sorprendida, porque utiliza las palabras que hablamos, es acerca del tema que tocamos, entonces, pues, es donde confirmo que estos seres de luz, estos, este gran regalo que la conciencia nos da, está ahí, y está ahí, y lo único que pide es, pídemelo, conéctate conmigo, acuérdate de mí, entonces, superemos el miedo, solo el bien es real, y recordar que nos está envolviendo, en sus alas, liberando cualquier miedo, que estaba contenido en nosotros, ¿ok? Los quiero muchísimo, les deseo un gran martes, ya se me fue el temor de ponerme la vacuna, bien, felicidades por tu santo, muchas gracias, me vibró cañón, hola Marta querida, cómo decretar algo para el equilibrio, así, es fácil para mí mantenerme en equilibrio, cada vez soy más equilibrado, pídelo, gracias Marta, Dios te bendice, puedes subir la carta, por favor, efectivamente, que tengan una muy linda tarde, y sean felices, acuérdense, porque guapos, pues guapos ya estamos, nos vemos mañana a las tres, gracias, bye.